es un malo wey es un perdejo cuando la sirva vas a ver es un perdejo espérale, espérale, eso chino no que no no que no voce este es guamo y tambien es bimbi no que no voce pepate chiquilin si 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 mira mira no que no vamos a conversar vamos a ir ahi 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.